¿Qué partidazo nos acaban de regalar Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle? Con un gran primer tiempo de Independiente del Valle, haciendo las cosas mucho mejor, con un Liga Deportiva Universitaria que entró con algo de desconcentración y sin claridad, con un equipo que lo anticiparon incluso en actitud, fue superado en la primera etapa, pero para fortuna de Liga Deportiva Universitaria el empate llega al final del primer tiempo, basado también en una mejor actitud sobre la parte final de la primera etapa, porque ya reaccionaron, el gol en contra fue un aguijonazo, que hizo que reaccione la gente de Liga Deportiva Universitaria. Ah, mención especial también para la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, que asistió en un gran número y estuvieron apoyando al equipo, y eso es lo que se esperaba, en la previa lo analizábamos, de lo que se espera de una hinchada para que marque una diferencia. En la segunda etapa, Liga Deportiva Universitaria tiene mucha más claridad y empieza a manejar mejor el partido, no manejar la pelota, a manejar el partido, y hay un hombre clave, bueno, varios hombres claves en Liga Deportiva Universitaria. Me gustó mucho y quiero empezar por el chico de la cruz, porque decíamos que no lo presionemos, que no lo critiquemos, se esperaba que arranque el choclo, pero por lesión no arranca el choclo, y ahí era una incertidumbre en el tema del chico de la cruz, que en otros partidos no había cuajado, pero hoy, desde mi punto de vista, se gradúa de jugador profesional de la cruz, porque juega un gran partido, el mejor partido de él, por supuesto, por largo, pero además en qué partido, en la final anticipada del campeonato ecuatoriano. Entonces, para mí lo del chico de la cruz es extraordinario. En gran nivel, todos los jugadores de Liga Deportiva Universitaria, pero quienes yo vi por encima del resto, que marcaron la diferencia. Atrás, espectacular AD, espectacular el haitiano, cortando todo por arriba, anticipando en el gran nivel, tremendo, enorme, gigante en la parte de atrás, Ricardo AD. Después, lo de Ramírez. Es cierto que no fue tan desequilibrante como en otros partidos, es cierto que no fue tan efectivo en pases, por ejemplo, pero no es menos cierto que cuando llegaba a la pelota a sus botines, es cuando generaba mayor peligro y apretaba el bloque defensivo de Independiente del Valle. Ni hablar de Michael Estrada, ¿no? Que entra y con su claridad, con su capacidad para tocar, es extraordinario. Y Alex Arce, ¿qué jugador es el paraguayo? ¿Qué jugador es el paraguayo? Pero no solamente, uno nota la diferencia de él, es cuando él recibe la pelota complicado y descarga y le descarga a un compañero. Porque usted pivotea cualquier parte y eso tal vez no es tan importante, pero como pivotea Alex Arce, es espectacular. Y luego en el gol. Pero también lo de Michael Estrada. Cuando necesitaban que alguien tenga la pelota y él pase gol, que es una fantasía. Ah, el chileno también, lo de Cornejo. Ahora sí, Cornejo, uno puede decir que es un jugador titular y que ha rendido. Vamos a ver cuánto siguen aportando de aquí al final. Pero el partido de hoy fue un gran aporte de Liga Deportiva Universitaria, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y esta victoria a Liga prácticamente, no es seguro, los partidos hay que jugarlos, pero prácticamente lo instala en la final del Campeonato Ecuatoriano de Balompié. Una victoria enorme y la valoro todavía más porque tuvo marcador en contra. Y reaccionar de esa manera, apoyado por su público, entonces, felicitaciones a Liga Deportiva Universitaria en su totalidad, desde su público, desde el jugador número dos en la cancha, porque la victoria de hoy, no sé si jugaron mejor que Independiente del Valle. Lo debatimos, pero fueron más efectivos y ganaron el partido. Y tuvo jugadores claves en momentos claves e importantes, que quizás Independiente no los pudo definir en un par de jugadas que pudieron haber sido gol y no se definieron. Pero ya está, el equipo ha ganado e, insisto, prácticamente Liga Deportiva Universitaria se instala en la parte final. Me alegro un montón por todos, desde el presidente, el técnico, pero quizás me alegro por, sobre todos, por lo del chico de la cruz. Ya no me cabe la menor duda que él puede rendir al nivel de hoy el resto del campeonato, es decir, la titularidad ya la puede asumir con esa responsabilidad. Y lo de Michael Estrada, ¿no? Regresa un grande, un enorme del fútbol ecuatoriano y con esa calidad que mostró hoy, sin ninguna duda, va a ser titular en Liga Deportiva Universitaria. Buen fin de semana para los liguistas que seguramente están contentos con ese gran partido protagonizado por el cuadro Azucena. Felicitaciones, buen fin de semana a todos.